Hola, soy Marcos. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Yo recuerdo la vez que me dejaron el bus del autobús y no me deja estar el aire. Los negocios, miren, detrás están cerrando porque es demasiado. Está tirando las cosas, hay cosas volando, hasta billetes volaron hace rato que al hombre se le arrancó de las manos. Y yo pues, el pelo, el pelo no me puede llevar, un poquito fuerte, pesadita, pero así está, así está. No tiene caso. Hay que divertirse mejor con el rey.